En el edificio Show Pass hemos instalado una placa de cartón y eso con mayores prestaciones acústicas. En este cuarto, por ejemplo, donde pasan los conductos de ventilación, nos interesa instalar un tipo de placas que tienen una resistencia acústica muy alta. Por eso optamos por la placa Diamant de Nauf, que además tiene muy buenas prestaciones al impacto, pues tiene una resistencia un 30% mayor al impacto. Se puede utilizar como una placa de cortafuegos, se puede instalar también en cuartos húmedos como baños o cocinas y además está certificada por el Instituto de Baobiología Rosenheim, conforme el cual tiene emisiones BOC muy reducidas. En el cuarto de instalaciones, en el Show Pass, hemos instalado la placa Agua Panel de Nauf. Es un espacio donde puede entrar agua de lluvia, está digamos un espacio semi expuesto a la intemperie. Por lo tanto, nos ha gustado esta placa, no solo porque tiene una resistencia mayor hidrotérmico, pero además tiene el sello AGBB, un sello de la Administración Pública Alemana, conforme el cual esta placa tiene una emisión de componentes orgánicos volátiles muy inferior respecto a las placas convencionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!